Bueno, una muy buena noticia, digo, para todos aquellos que pretenden vacunarse rápido, como es con este sistema del autovac, esto de la instalación de uno nuevo en la zona de Concepción, en el Hiperlibertad. Sí, así es. En la planificación que lleva el Ministerio desde el comienzo de la vacunación se van estableciendo diferentes sitios o puestos de vacunación para COVID-19 y en este caso estamos por inaugurar uno que creemos que va a ser muy importante por la cantidad de gente que se va a acercar al autovac del Paseo Libertad, acá en la zona de Capital. Nuestra zona incluye Capital, Santa Lucía, sí, más de 9 de julio, pero seguramente este autovac va a ser para cualquier sancuariño que se quiera acercar a través de turnos o cuando liberemos demanda espontánea. ¿Y cuándo sería eso, doctor? ¿Cuándo sería la apertura, la inauguración? Bueno, la ministra ha estado trabajando arduamente en esto, desde su aislamiento también por COVID-19 no ha dejado un día de consultarnos y de gestionar diferentes cosas para este autovac. Tenemos todas las intenciones de que este viernes ya podamos estar recibiendo los sancuaninos y sancuaninas. Bien, o sea que esto obviamente se tiene que trabajar, pero alguien que reciba el turno del autovac va a poder optar por ir allí al Estadio del Bicentenario o al Iper. Sí, se van a inscribir, ya sea le van a asignar el Estadio del Bicentenario, que hemos copiado ya que ha trabajado muy bien el Estadio del Bicentenario, la zona sanitaria 5, como también todos los vacunadores de la provincia realmente. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que han realizado en el trato humano y la gestión sanitaria que se ha hecho en cada uno de los vacunatorios. Así que creemos que esto va a ser una posibilidad más, dándole accesibilidad a todos los obstinados, para que todos puedan llegar a estar vacunados y que realmente tengan esa confianza en esta vacuna, en cualquiera de las vacunas, ya sea la marca que ellos quieran, o como la gente le dice, la rusa, la china, la india, todas las vacunas son eficaces, se tienen que acercar, se tienen que inscribir. Y una vez que se inscriben y reciban el turno, que no falten, porque ese ausentismo hace perder la posibilidad de otro ser un panino que quiera vacunar. Claro, exactamente. Y hay que decir que este autovac que se colocaría, se necesita movilidad, pero la rapidez con la cual las personas se vacunan cuando llegan a este autovac, como va a suceder también en el Iper, es impresionante. Sí, seguramente. Nosotros hemos diagramado una parte que vamos a ingresar por Calle Calabrín y Orfín. Ahí vamos a tener una zona, ya en una calle lateral del estacionamiento del Iper, vamos a tener una zona para que puedan esperar los autos. Y luego vamos a tener tres puestos. Uno de estacionamiento, uno de entriage, que le llamamos nosotros a admisión, de ahí pasarán a la gran carpa, que es de vacunación, y luego una zona de posvacunal, que es donde observamos 15 minutos a los pacientes, para que no tengan ninguna reacción a la vacuna. Creo que va a ser, dentro de todo, muy fluido, está muy diagramado y organizado. Y bueno, es importante resaltar todo el trabajo que hace tanto municipio, gobierno de San Juan a través del Ministerio de Salud Pública, empresas privadas, en este caso del Museo Libertad, todo en pos de luchar contra esta pandemia y llegar con la vacunación a todos, como le digo. Es muy importante resaltar, doctor, quiénes podrán ir al autovac. Digo, ¿se va a necesitar turnos? ¿Será por sector? ¿Se va a sectorizar el uso de este autovac? Digo, para que la gente lo tenga claro, doctor. El Ministerio, en esta planificación que lleva de la vacunación, has visto, Raúl, cómo vamos avanzando, que empezamos allá por este momento con los equipos esenciales, con salud, educación, después mayores de 80, y hoy tenemos un gran porcentaje de la población objetivo vacunada. Y ya estamos yendo a los de 50 a 59 años sin factores de riesgo y creo que se va a ir extendiendo rápidamente a las demás edades. O sea que creemos que todos se van a poder ir a vacunar de acuerdo a las normativas que van dictando desde el Ministerio. Y al principio, como siempre, con turnos para hacerlo un poco más organizado y a medida que los turnos ya se van agotando, empezamos a liberar la demanda. Bien. ¿Y cuántas personas creen que se va a poder vacunar allí en el autovac por día, teniendo en cuenta esta agilidad que se da? Sí, el cálculo que hemos hecho de vacunar aproximadamente 1.400, 1.500 personas por día. Bien, es un número importante. La verdad que podría agilizar también lo que es el estadio bicentenario y los demás centros de vacunación. Absolutamente. Seguro que va a ser así. Es una zona, como te digo, sin mucha afluencia de gente. Este va a estar muy promocionado, tanto gracias a ustedes, a todos los medios de prensa que nos acompañan y nos ayudan en esto. Entonces creemos que va a ser uno de los vacunatorios con más afluencia de gente. Doctor, se ha hablado en reunión del Ministerio de Salud de ampliar con otro autovac más. ¿Es así lo que nos ha llegado como rumor? Nosotros, desde la zona sanitaria, también vamos a armar un pequeño autovac en el Parque de Chimbas. En el Parque de Chimbas nosotros estamos sobre el edificio vacunando, con gran colaboración del Intendente Gramasco, que nos ha acompañado y nos ha cedido el parque para poder también realizar un pequeño autovac, digo yo, porque van a ser dos burbujas que vamos a tener en ese autovac y en el Paseo Libertad son cinco o seis burbujas. Pero nos va a ayudar mucho también para las personas de Chimbas o algunos de capital que se dirigen al Parque de Chimbas. ¿Y eso cuándo sería? Eso creemos ya que la semana ya tenemos instaladas las carpas, estamos diagramando y trabajando con los recursos humanos, así que calculamos que ya la semana que viene puede estar funcionando también ese vacunatorio en el departamento de Chimbas. ¿Cómo está respondiendo la gente a la vacunación en la zona sanitaria que le corresponde, doctor? ¿Qué podemos decirles? Realmente tenemos mucha afluencia de gente, como ustedes saben, se va avanzando a pasos agigantados, pero también hemos detectado algo de ausentismo en personas que han sacado turno. Por ahí, bueno, nosotros tratamos de registrar por qué no vienen, puede ser que estén cursando la enfermedad, puede ser que se hayan vacunado con la vacuna antigripal y tengan que esperar los quince días, o puede ser contacto estrecho, el uso positivo que eso lo inhabilita por ese momento a vacunarse. Pero por eso hacemos hincapié que el que no esté en esa franja, no es en grupos, y hayan obtenido su turno que por favor dirija a vacunarse, porque eso hace perder la posibilidad de vacunarse a otras personas que realmente lo quieren hacer. Bien, y aprovechamos también justamente para consultarle, lo que nos consultan nosotros los televidentes, ¿qué pasa con aquella persona que pierde el turno, obviamente, por estar llevando a cabo la enfermedad, por aislamiento, o porque se colocó la vacuna antigripal? ¿Qué tiene que hacer en este caso? Le reasignamos el turno, se comunica con los equipos de los centros de vacunación, se puede comunicar a la página de CISAN Juan y reprogramar su turno, o también acercarse al vacunatorio, y si tenemos disponibilidad, porque ha habido ausencia ese día, también lo vacunamos ese día. La accesibilidad a las vacunas es lo más importante para nosotros, no queremos oportunidades perdidas, queremos que la persona que llegue a vacunarse esté dentro de los grupos etarios, de los factores de riesgo determinados a vacunarse, lo hagan. Bien. ¿Ya se está vacunando con el segundo componente de Sputnik, doctor? Sí, se ha comenzado con los mayores de 80 años a aplicar la segunda dosis de Sputnik. Ya se había vacunado con el segundo componente de Sputnik a todo el personal de salud y educación que habían recibido la primera dosis de esa vacuna. Bien. Doctor, otra consulta justamente que nos hacen los televidentes tiene que ver con alguna persona que esté esperando ya el turno, o que tenga un turno asignado, pero bueno, no puede salir de su casa por tener justamente alguna dificultad fisiológica o física. ¿Cómo hace para que lo vayan a vacunar en su vivienda? Los pacientes postrados, hemos vacunado, hay que tener en cuenta que hemos vacunado a todas las residencias de adultos mayores, al 100% de todas esas personas la hemos vacunado, también las personas que están postradas en su domicilio a través de las zonas sanitarias o del vacunatorio central del Ministerio de Salud, organizamos y los visitamos en su casa y les realizamos la vacunación. No queremos ningún impedimento para que puedan llegar a tener la vacuna los pacientes o la gente de San Juan. Bien, y en ese caso, la persona, el paciente o el familiar tiene que comunicarse con el Ministerio de Salud o con la zona sanitaria, o con el centro de vacunación. O con el centro de salud o a las diferentes zonas sanitarias de acuerdo al departamento, al centro de salud que le corresponda, cosa que nos llegue ese pedido y podamos organizar esa visita programada. Doctor, ¿y han tenido la posibilidad de asistir a mucha gente en estas condiciones? Hemos asistido, sobre todo, bueno, en los departamentos de Capital, en Chima, hemos asistido a varias personas y desde el vacunatorio central también se está organizando eso, así que sí, también se ha podido hacer. Y esta modalidad de autobac también ayuda mucho a las personas que tienen dificultad para movilizarse para que se acerquen y puedan ser vacunados en estos lugares. Bien, ya por último, y retomando lo que usted decía recién de esta especie de autobac o mini autobac que van a hacer allí en Chimbas, el turno se le va a asignar a la persona para que vaya al lugar del parque de Chimbas. Si tiene movilidad, va por el autobac y si no, por el edificio. Sería así, más o menos. La idea de los autobacs que no nos pase como nos pasó en el Bicentenario, que por ahí, si por algún error del sistema, algo, no llegan a tener movilidad, que no concurran al autobac, sino que concurran al centro de vacunación. En Capital sería el polideportivo de la Escuela Normal San Martín, en Chimbas justamente queda en el mismo parque donde va a estar el autobac, pero que concurran a esos centros de vacunación, sino al autobac, si obtuvieron un turno por error y no tienen la movilidad adecuada. Bien, perfecto. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Le agradecemos el contacto con nosotros. Ha sido realmente muy amable, doctor Miguel Coria. No, por favor, un gusto y muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento. El jefe de Zona Sanitaria 1 del Ministerio de Salud Pública, doctor Miguel Coria, hablando sobre este nuevo autobac que se va a implementar en la...